Trabajan para que la distribución llegue a todas las unidades. La red de productos industriales tiene su inicio en esta empresa mayorista, encargada de que no falten las ofertas que tienen en almacenamiento. Nosotros vamos distribuyendo según la política y a partir de las posibilidades que tiene el país. El aseo de la canasta básica y otros encargos sociales se encuentran en las manos de estos hombres y mujeres, quienes garantizan la adquisición por parte del pueblo una vez recibidos los cargamentos. Se prepara todos los meses para garantizar lo más importante que es la canasta familiar del aseo que va a todas las bodegas de nuestra provincia. Nosotros garantizamos también el programa de canastillas, todas las canastillas que llegan a las mamás, desde la cuna, el colchón, el módulo textil, el módulo perfumería. Somos los encargados, junto con la base de carga, llevarlo hasta la última bodega de la provincia. Una vez al mes, por la disponibilidad del país y según también por el censo de la canasta básica, que nos entregan los figodas, el detergente, el intel, el rina, tenemos el jabón brisol, el jabón tocador, el jabón daily, la crema dental. Las producciones generalmente van al primer y único, el cliente más importante que tenemos nosotros, que es el comercio interior. Y de esas producciones también se hacen comercialización a las empresas, a terceros, a las entidades del territorio y también fuera del territorio. ¿Qué productos, por ejemplo, pueden ustedes estarle ofertando a las empresas o también a las cooperativas del sector no estatal? Claro, hay variedad de productos, sin contar lo de la canasta, que tiene un único sentido, que es a la población. Hay varios productos industriales, como en el caso de las botas, algún que otro recurso, la parte esta de los materiales de la construcción, lo que se habla de la parte esta de tema pintura, la parte de instalaciones hidráulicas. Además, como extensión de la entidad, cuentan con la recién creada Unitienda, un centro comercial para las ventas de los diferentes actores económicos que acercará sus prestaciones a quienes demandan bienes y productos para su trabajo. A partir de la implementación de las 43 medidas que favorecen a la empresa estatal socialista, esta organización pretende mejorar desde la atención a sus trabajadores hasta el cumplimiento de su encargo estatal. Alíen Armas Enríquez, Notisur.